Bloqueo al puerto de Veracruz Después de la guerra de reforma, la pobreza del país fue mayor. Por eso el presidente Juárez expidió un decreto por el cual se suspendía por dos años el pago de las deudas que México tenía con Inglaterra, España y Francia. Esa medida no fue aceptada por los gobiernos de los tres países, quienes tomaron la triple alianza y mandaron barcos con tropas al puerto de Veracruz para reclamar el pago. Como el gobierno mexicano no podía enfrentar otra guerra, envió a Manuel, doblado al pueblo de la Soledad, a negociar. Con los representantes de la triple alianza, ahí se llegó a un acuerdo en el cual los extranjeros se comprometieron a respetar la soberanía de la nación, es decir, su autonomía. Las pláticas continuaron en Orizaba, españoles e ingleses aceptaron regresar a su país. En cambio, los franceses trajeron más soldados para invadir México. Autonomía, vida propia e independiente. El presidente Juárez hizo un llamado a todos los mexicanos para luchar contra los invasores. En territorio mexicano, veracruzano, se prepararon tropas para detener al enemigo. El general Juan de la Luz, Enrique Márquez, encabezó la defensa de Boca del Río, Alvarado y Tlacoltalpan, en la Huasteca. Se organizaron pequeños grupos llamados guerrillas. Guerrillas, a pesar de la defensa de los veracruzanos, los franceses avanzaron y ocuparon Córdoba, Fortín, Orizaba y Acualzingo. En los paréntesis del pergamino grande, anota el número que corresponde, tomándolo del pergamino pequeño. Triple alianza, los franceses, Benito Juárez, Manuel Doblado, Fortín, Orizaba y Acualzingo. Fue el pacto que hicieron ingleses, españoles y franceses. Lugares donde los veracruzanos se enfrentaron con valentía a los franceses. Trajeron más tropas para invadir a México. Expidió un decreto suspendiendo el pago de las deudas a Inglaterra, España y Francia por dos años. Fue enviado al pueblo de la Soledad para negociar con representantes de la triple alianza. Por falta de dinero, el gobierno del presidente Juárez declaró la suspensión del pago de las deudas a otros países. España, Inglaterra y Francia formaron la triple alianza y bloquearon el puerto de Veracruz para obligar a la nación mexicana a pagarles. España e Inglaterra llegaron a un acuerdo con el representante mexicano y se retiraron. El ejército francés trajo más tropas para invadir el territorio nacional.